Gran parte de la población están pasando por problemas de estrés y ansiedad por diferentes factores, por lo que el psicoterapeuta brinda técnicas para afrontar dicha situación. Poder manejar el estrés está basado en tres aspectos importantes, uno el aspecto físico, dos el aspecto emocional mental y tres el aspecto socio familiar, por así decirlo, que tiene que ver más con las acciones que nosotros hacemos para poder evitar el estrés. En la parte física es importante que el estrés sea intervenido por ejercicio físico, por entrenamientos, por deporte, ya que el estrés también es un tipo de energía que debe ser canalizada. Ahora, en la parte emocional debemos de aprender a expresar el estrés, nuestras emociones, a decir, estoy estresado, ¿qué debo hacer? A identificar el estrés, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Porque cada persona tiene síntomas particulares del estrés, es diferente en cada persona. Entonces, debemos estar conscientes de cómo se manifiesta mi estrés, cuáles son las enfermedades que se han venido desarrollando por el mismo estrés. Y, en segundo lugar, pues las herramientas más importantes para poder determinar, para poder terminar con ese estrés, es resolver nuestros conflictos, nuestros problemas. Y las otras técnicas, que son técnicas del pensamiento, que tenemos que identificar cuáles son esos pensamientos que nos están generando estrés, cuáles son esas emociones que nos están generando estrés. Avendaño también recomienda prácticas de meditación. Tener una técnica, en Google, en YouTube, hay diferentes técnicas. Esta es la técnica de relajación de Schultz, ustedes la pueden buscar, está disponible en YouTube. La técnica de Jacobson, la técnica de respiración diafragmática, de diferentes tiempos, 6363, 5252 y esas. También pueden encontrar diferentes métodos meditativos, ya sea la meditación mindfulness, que es una de las más famosas. Y otro tipo de meditaciones que pueden ayudar a la concentración, a canalizar el estrés y también a evitar que la persona vive en el pasado o vive en el futuro. Generalmente, las personas que están muy estresadas es porque su mente está demasiado tiempo en el pasado o demasiado tiempo en el futuro. Noticias 12, Darlen Tellez.